¿Siente como si le hubiera pasado un camión por encima? Póngale fin con Noxpirin. ¿Siente que le duele hasta el pelo por el malestar general? Póngale fin con Noxpirin. ¿No tiene gripa sino que la gripa lo tiene a usted? Póngale fin con Noxpirin. ¿No ha parado de sonarse? Póngale fin con Noxpirin. ¿Qué es analgésico, antihistamínico, descongestionante y potencializador? ¿Tiene los ojos llorosos y no es por despecho? Póngale fin con Noxpirin. ¿Le molesta la garganta? Póngale fin con Noxpirin. Póngale fin con Noxpirin.